¡Hola! ¿Qué tal estáis? En este vídeo vamos a hacer un ejercicio de agilidad mental. Mi consejo es el siguiente, que a la hora de sumar los números no utilicéis las palabras y ni más. Por ejemplo, no digáis 9 y 6 es 15 o 9 más 6 es 15, sino simplemente vais a sumarlo todo seguido. De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Tampoco os aconsejo que digáis las palabras y me llevo, ya que se pierde mucho tiempo. Y me llevo una, y me llevo dos, y me llevo tres, etc. Simplemente vais a decir 1, 2, 3, 4. Para referiros a las llevadas y las sumaréis a la columna posterior o de la izquierda. Si queréis hacer el ejercicio conmigo, pulsad pause, lo copiáis, lo realizáis y, seguidamente, le dais a play para corregir. Comienzo a hacer la suma. 9, 15, 19, 24, 32, 38, 40 y 5. 4. 5, 9, 10, 12, 16, 19. 1. 4, 6, 9, 14, 21, 22. 2, 7, 10, 12, 16, 18, 21, 27. 2. 9, 14, 20, 23, 27, 32 y 40. 4. 12, 19, 28, 34, 41, 50, 50 y 9. 5. 14, 23, 28, 37, 46, 53, 60 y 2. 6. 9, 13, 18, 20, 23, 27, 29. 2. 6, 11, 15, 17, 18, 22. 2. 8, 17, 25, 31, 39, 45, 50 y 4. 5. 14, 22, 29, 38, 47, 56, 60 y 1. 6. 13, 22, 24, 31, 40, 48, 50 y 6. Para terminar, separo los números de derecha e izquierda de 3 en 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. El resultado es 5 billones con B, 614.292 millones con M, 907.295. El resultado es 5 billones 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 con M, 907.295.